Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales También en Saravena, a través de Cablevisión, Canal 10 Y aquí en Arauca, a través de TV Satélite Arauca, Canal 4 Bienvenidos, vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos los titulares Administración Municipal realiza estudio de decreto que prohibirá la activación de cuidar motos en las calles de la ciudad del municipio de Arauca Folcloristas del municipio de Arauca denuncian que la asesora de cultura departamental enterró a los folcloristas de la capital araucana Más de 5.000 personas de nacionalidad venezolana han llegado al municipio de Tame Gaula de la Policía Nacional realizó campaña para evitar la extorsión y secuestro en el municipio de Arauca Después de cuatro años se fue de la Administración del Terminal de Transporte Marcos Reyes Consejo de Arauca aprobó proyecto por el cual se incrementan los salarios de los empleados públicos de la Alcaldía de Arauca La Administración de Arauca analiza en estos momentos un decreto para prohibir la cuidada de motocicletas en diferentes calles de la ciudad de Arauca También busca reactivar el acuerdo de las zonas azules La Administración Municipal de Arauca viene proyectando el decreto por el cual prohibirá la actividad por parte de algunas personas de cuidar motocicletas y vehículos en las calles de la ciudad Estamos haciendo un análisis con la oficina asesora jurídica del municipio a fin de contemplar todo lo que tiene que ver con la normatividad vigente partiendo desde el Código Nacional de Policía y Convivencia de manera que estructuremos una norma que restrinja este tipo de actividad que es una actividad informal Aquí la idea no es atentar contra el derecho al trabajo por parte de las personas que están desarrollando esta actividad y que lo hacen para rebuscar un sustento diario Aquí el tema es tratar de buscar una legalidad y evitar que algunas situaciones que se están presentando amparados en este tipo de actividad sigan vulnerando la comunidad araucana Según el secretario de Gobierno Municipal, al parecer algunas personas trabajan en cuidar motocicletas y serían cómplices de los delincuentes Se ha dicho y se ha denunciado que muchas de las personas que están desarrollando esta actividad informal de alguna manera están ayudando a generar algún tipo de acción delincuencial Entonces lo que se quiere es evitar que eso se dé El funcionario manifestó que el acuerdo aprobado de las zonas azules está en este momento en estudio por parte de la oficina jurídica Estamos revisando también adicionalmente lo que tiene que ver con un proyecto que se presentó en algún momento relacionado con la activación de unas zonas azules Prácticamente es una estrategia para legalizar lo que tiene que ver con el parqueo de vehículos en diferentes vías del municipio Pero un parqueo que va a generar algún tipo de volumen o algún cobro para quien lleve este parqueo en las vías urbanas Pero que va a estar controlado por alguna asociación o por lo menos grupos poblacionales que estén legalmente constituidos e identificados y de esta manera pues obviamente no se van a prestar para la comisión de delitos De todas maneras esto está en estudio No podemos en este momento decir que sí que es un hecho ya las zonas azules Lo que sí se está avanzando es en el decreto que va a prohibir la actividad de aquellas personas que viven prácticamente tapando carros y motos o cartones También se buscará que las señales de tránsito instaladas en las diferentes calles y carreras se respeten Una normatividad que emitió la administración municipal con el fin de organizar la movilidad en el municipio de Arauca En vías y en calles, además de igual forma hay un decreto que está prohibiendo el cargue y descargue de vehículos en algunos sectores del municipio Esto tiene que ver también con el uso que están haciendo algunos expendedores de productos perecederos Especialmente cerca a la plaza de mercado Entonces ya se ha venido trabajando con la autoridad competente, con la policía de tránsito, con el instituto de tránsito Para que operativicemos esta normatividad y de alguna manera respondan frente al cumplimiento de esta norma El decreto de la administración municipal busca prohibir la actividad de cuidar vehículos en las calles Lo que se va a prohibir es la actividad Indistintamente de que sean venezolanos o colombianos Se va a prohibir ese ejercicio informal que se está llevando a cabo en las vías Y que ya pues se está generando, no un servicio Porque de pronto lo que se piensa por parte de algunas personas que están prestando un servicio a la comunidad Se está generando, es una problemática social en el municipio de Arauca Por el momento el proyecto de decreto permanece en la oficina jurídica del municipio de Arauca Con el fin de darle visto bueno al alcalde de la capital Los folcloristas del municipio de Arauca denuncian que la asesora de cultura departamental Marisol Padilla Enterró a todos los folcloristas del municipio de Arauca Los folcloristas del municipio de Arauca se encuentran inconforme por el trato que les da la asesora de cultura del departamento de Arauca Marisol Padilla Se están despisparrando los recursos en otras actividades Solicitarle al señor gobernador y a la asesora de cultura del departamento Debido a que los folcloristas nos miramos en una realidad imposible De que nos tengan en cuenta en los proyectos que se han venido desarrollando a través de la cultura La cultura es dispensiosa pero sabemos que Arauca necesita de folclor llanero Necesita de eventos proyectados que vayan en busca de buscar la opción o el espacio requerido para los folcloristas araucanos Nosotros no tenemos en esta oportunidad quien le duela al folclor llanero El folclor llanero está enterrado completamente en el departamento de Arauca Los espacios se han perdido, el espacio de los folcloristas se están perdiendo Por la mala proyección, la mala planificación de los recursos, el mal manejo que se les está dando Y debido a esto pues está pasando esta grave crisis en el departamento por parte de los folcloristas Según Dumar Ortiz, folclorista, la ministradora de la cultura del departamento de Arauca Los está enterrando a todos los folcloristas de esta región del país Necesitamos, señor gobernador, señora asesora, que usted planifique bien los recursos que nos pertenecen a nosotros como folcloristas No es posible que ya la gente vaya a su despacho, señora asesora Y no nos tomen en cuenta para nada Las propuestas que se les pasan a ustedes siempre las desvían para otros lugares Con otras respuestas que no nos identifican a nosotros para poder seguir adelante Por eso nosotros estamos requiriéndole a usted, que son los responsables de la cultura en Arauca A que por favor tomen cartas en el asunto Ya nosotros estamos cansados de que ustedes nos ultrajen, de que ustedes nos maltraten en la parte de nuestro folclor Los folcloristas denunciaron que la mayoría de los eventos culturales los acabó Marisol Padilla No es posible que aquí los eventos se acabaron, el apoyo se acabó a los eventos Y por eso estamos requiriendo a los espacios, a los medios de comunicación, a las redes sociales Haciendo el pronunciamiento de esto porque ya no es posible que ustedes sigan maltratándonos a nosotros No hay opción de trabajo, no hay nada debido también al problema de las fronteras Que también ha venido haciéndonos daño a nosotros En el cual no encontramos empleo, no encontramos ocasión de poder presentarle una propuesta a ustedes Porque todo lo desvían, entonces por favor no entierren el folclor llanero No lo sepulten, eso nos pertenece, es nuestra identidad Tengan un poquitico de sentido de pertenencia por lo nuestro Los folcloristas de Arauca han solicitado la renuncia de la asesora de cultura departamental Marisol Padilla Prácticamente se ha vuelto como incrédula en el folclor llanero Ella no representa, el folclor llanero no representa nada a través de la cultura A nosotros nos ha dejado desfallecidos, nos ha dejado huérfanos por esa razón Y no tenemos identidad a quien nos represente Hay una junta directiva de Azafol que en el cual pues es la que nos representa a nosotros Pero parece ser que están trabajando calladamente con la asesora Y nosotros pues nos toca pronunciarnos a través de los medios para poder que nos tengan en cuenta Ya viene el día del llanero, no se ha hecho posiblemente ni el proyecto, no sabemos dónde va eso Vienen otras festivales de barrios, de veredas, de celebraciones de los barrios Por eso quiero invitar a los gestores culturales, a los cultores a que se pronuncien también Porque ellos también hacen parte de la cultura de nuestro municipio Por último, algunos folcloristas denunciaron que la asociación de Azafol viene trabajando soterráneamente Con la asesora de cultura departamental y por eso no denuncian las irregularidades Más de 5.000 personas de nacionalidad venezolana han llegado al municipio de Tame Gobierno municipal no cuenta con recursos para apoyarlo, dice personero de esa localidad En el municipio de Tame deambulan por las principales calles más de 5.000 personas de nacionalidad venezolana Buscando una forma de sobrevivir por la grave crisis que está atravesando ese país A nosotros nos ha tomado en el municipio con sorpresa la llegada masiva de población en movilidad humana proveniente de Venezuela Y digo con sorpresa porque Tame a lo largo de la historia es un municipio más expulsor que receptor de población como tal Y hablábamos del conflicto armado y ahora ver que esta situación migratoria, esta situación económica, social y política Hace que llegue masivamente población venezolana Se volvió un atractivo para la población venezolana Tenemos, creeríamos que un número de más de 5.000 venezolanos en el municipio Solamente basta con acercarnos al parque central y ver la cantidad de personas sentadas allí con sus niños Muchas veces en situación de calle y en una situación de vulnerabilidad muy grande En el municipio de Tame existen 22 asentamientos y la mayoría son de personas que han llegado desde Venezuela La expresión de la cantidad de población venezolana la podemos ver con un solo detalle Es que tenemos 22 invasiones, 22 asentamientos humanos informales Que de hecho es el municipio con más asentamientos de todo el departamento de Arauca Esto ha llevado a repensarnos, a construir una serie de acciones de políticas públicas Con enfoque de derechos humanos y con enfoque humanitario Y aquí debo decir que tanto el consejo municipal de Tame como la misma administración municipal Se han, podemos decir, metido en el cuento de ir creando incidencia Y cuando hablo de crear incidencia es ir bajándole el tono a esos lenguajes de odio De xenofobia y de discriminación Que hablan de población venezolana pero en el sentido de sacarlos del territorio Y de proteger a la población colombiana como tal Es necesario, claro que lo es Hay que proteger a nuestro comercio, hay que proteger a nuestros ciudadanos tameños Pero también hay que mirar esta dinámica territorial con un enfoque netamente de derechos humanos Se necesita la atención en muchos sectores como la salud y la educación para estas personas de Venezuela Atención en salud, el acceso a educación, el acceso a las necesidades básicas insatisfechas Nosotros no estábamos hablando que ya hay que definir toda la situación de ellos Porque tenemos eso un efecto péndulo Llegan al municipio y circulan para otro lado de manera continua y rutinaria Tenemos población que por lo mucho dura un año en el municipio Y van circulando por el territorio araucano y por el país Allí hemos notado, hemos notado compromiso No solamente por parte de la personería municipal sino también por parte de la alcaldía Vemos como la Secretaría de Bienestar Social La Secretaría de Gobierno Como el Consejo Municipal en los mismos controles políticos Les pregunta a los secretarios de despacho ¿Qué han hecho por la población venezolana? Díganos en qué recursos se han invertido ¿Cómo vamos a atenderlos? ¿Nos estamos repensando para ellos? Según el personero del municipio de Tame El gobierno nacional no tiene cómo responderle a las personas colombianas Y ahora cómo se le dará la ayuda a las personas de nacionalidad venezolana Sabemos que esto genera unos dobles discursos Porque si no tenemos como Estado colombiano La capacidad de responder a nuestros ciudadanos tameños ¿Cómo vamos a responderle al ciudadano venezolano? Es la pregunta que surge El ciudadano colombiano dice No, esos recursos deben ser para mí Y de hecho hay necesidades insatisfechas Pero estamos trabajando en eso De a poquito hemos creado sensibilización Hemos logrado que el hospital tenga mayor cobertura para la población venezolana Hemos logrado con acciones judiciales también Que necesidades insatisfechas como el poder digamos Acceder al agua, a unos servicios básicos Pues sean suficientes de manera temporal para la población venezolana Según el jefe del Ministerio Público en Tame Que de 26 personas capturadas Solo hay una de nacionalidad venezolana Yo he hecho controles rutinarios y paulatinos a la estación de policía Y si usted me pregunta en este momento Tenemos un solo ciudadano venezolano en condición de retenido Que está ahí por orden de un juez Es decir, de 26 reclusos uno Entonces no podemos quizás manejar ese discurso generalizado De que toda la delincuencia, el consumo de superfacientes El hurto a ganado Se genere por la llegada masiva de población venezolana Y ahí debemos de ser muy claros también Y es que los grupos armados organizados en el territorio Han venido haciendo un control sobre la población venezolana Muchos han tenido que salir de las veredas Por el riesgo que significa para ellos Algunos de ellos asesinados Quizás por sus comportamientos de pronto muy adecuados También pues comprometidos Porque no se les ha permitido estar en alguna vereda En algún centro poblado Por la falta de recursos no se le puede brindar algunos servicios A estas personas que están llegando desde el vecino país Al municipio de Tame Vamos a una pausa Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el Canal 4 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar En el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida De toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda, número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda, número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima, número 455 Celular 310-584-2757 Tame, carrera 18, número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul, calle Sexta, número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena, calle 20, número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda, carrera cuarta, número 619 Arauquita, carrera sexta, número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22, número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión Y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez El GAULA de la Policía Nacional en Arauca Realizó capacitaciones a personas También a empresas de vigilancia Para evitar la extorsión y el secuestro El GAULA de la Policía Nacional Realizó una capacitación para evitar los secuestros y extorsiones En el departamento de Arauca Allí participaron personas de la vigilancia Y también la comunidad Es a la comunidad en general Nosotros invitamos los principales líderes comunales Empresas privadas también Que puedan aportarnos con su conocimiento Lógicamente la réplica de las informaciones Que les estamos entregando mediante este curso La comunidad asistió a la convocatoria Del GAULA de la Policía Nacional En el municipio capital Tenemos buena acogida Lógicamente lo hemos repetido En varias ocasiones el año anterior Y ya este año iniciamos con este tipo de capacitaciones Lo importante es que las personas que vengan acá Puedan replicar alrededor de sus familias Y lógicamente sus empresas O en sus lugares habituales El tipo de conocimientos que nosotros les estamos entregando Sobre todo ante aquellas situaciones Que se les llegan a presentar a diario Que lo llamaron, que reciben la llamada Entonces ya estas personas pueden decirle Cómo tratar la llamada Cómo recibirla, cómo manejarla Y ante qué autoridades comunicarse directamente Dos son las modalidades que se están presentando En el departamento de Arauca Está la subversiva Y lógicamente la carcelaria Entonces la carcelaria es muy fácil de detectar Acá se les dieron los tips Para nosotros identificar ese tipo de llamadas Y lógicamente las primeras reacciones Como persona tiene que realizar Ante ese tipo de llamadas Y lógicamente el apoyo Que nosotros también le podemos brindar a esas personas Según el comandante del GAULA De la Policía Nacional La comunidad sí está denunciando a tiempo Tenemos muy buen acompañamiento Vienen unos procesos judiciales fuertes Contra estas personas Que están extorsionando en el departamento Las denuncias por extorsión Se han mantenido por parte De los habitantes del departamento de Arauca Después de cuatro años Se fue de la administración De la terminal de transporte Municipio de Arauca Marcos Reyes Ahora llegó Marlon Baloy Luego de cuatro años Deja la administración De la terminal de transporte En el periodo Y en la vida Y pues esperamos que las personas Que vengan O que venga la persona A gerenciar Siga con el mismo legado Y obviamente tiene un reto Bastante importante Para dejarle a la comunidad Según Marcos Reyes La terminal de transporte Queda financieramente equilibrada Y se aspira a que continúe Con este rendimiento financiero La parte financiera estable Es rentable Es autosostenible Queda con una oportunidad De hacer muchas cosas También para mejorar En la parte de infraestructura Y que a futuro Se pueden hacer muchas cosas importantes El nuevo gerente De la terminal de transporte Es Marlon Baloy Viveros Quien pertenece al gremio De la mancha amarilla Ya, ya se tiene el nuevo gerente Es Marlon Baloy Él estuvo gerenciando también El año 2012 al 2014-15 Y vuelve otra vez Es una persona muy preparada también Y esperamos que Que los retos que se tienen Se lleguen a cumplirse Y llegan a mejorar La salida de Marcos Reyes Porque ya cumplió su ciclo Como administrador La verdad es que también Creo que se cumplió un ciclo Y ya es hora de darle un respiro A la empresa Es hora de que busquen Otras nuevas ideas Y es por el bien de la comunidad El bien del terminal Y el bien del transporte Como tal A partir de hoy Asumió el nuevo administrador De la terminal de transporte Del municipio de Arauca Vamos a una pausa Ya regresamos con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana La Lupa Araucana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco La electricidad Es parte fundamental De nuestras vidas La utilizamos Para trabajar Comunicarnos Y para realizar Gran parte De nuestras actividades Diarias Pero ¿Nos hemos puesto A pensar En la importancia De su ahorro? En el AR Queremos mostrarte Cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos Comunes O los de bajo consumo No dejes Las luces Encendidas Si no estás Apaga la luz Abre la nevera Solo cuando sea necesario Apaga y desenchufa Los electrodomésticos Que no estés usando Espera a juntar Mucha ropa Para usar La lavadora Gradúa Tu aire acondicionado A una temperatura De 22 grados centígrados Plancha La mayor cantidad De ropa En cada ocasión No desconectes Los electrodomésticos Tirando del cable Si no Del enchufe No sobrecargues Los tomacorrientes No abras la nevera Con los pies descalzos O el piso Húmedo Con estos sencillos pasos El ahorro de energía En tu hogar Tendrá Un final feliz Estos Son los consejos De la empresa De energía de Arauca En el AR ESP Arauca Despierta con el olor A un bendito café El café De los araucanos Nace una nueva alianza Entre el canal 10 De cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez En el consejo municipal De Arauca Fue aprobado El proyecto Por el cual Se incrementan Los salarios De los empleados De la administración Municipal En los próximos días Será sancionado Por el alcalde Benjamín Socalagüí El consejo municipal De Arauca Aprobó el proyecto Por el cual Se incrementan Los salarios De los trabajadores De la alcaldía De Arauca El acuerdo Está para sanción Del alcalde De la capital Araucana Fue aprobado En su segundo debate Y último Aquí en la corporación El proyecto De asignaciones civiles Es el incremento Del salario De los empleados De la administración Municipal Desde el alcalde Hasta el más bajo nivel Es un incremento Que se hace Todos los años De ley De acuerdo Al decreto 309 Pero que hoy Por cuestiones De el tiempo Se lleva a sesiones Del mes de mayo Fue aprobado Ya está en este momento De sanción Del ejecutivo Por lo tanto Los empleados De la administración Ya gozan De que ahorita Para el mes de junio Le llegue ese retroactivo De seis meses Que se les ha deuda Del incremento salarial Según el ponente Del proyecto No hubo ningún inconveniente Por parte de los concejales De la capital araucana No, es un proyecto Que de por sí Es de ley Lo importante Es que el sindicato En este momento Los empleados Que son nombrados De planta También tengan Coordinación Con la administración Porque ahí viene Un subsidio de transporte Un subsidio de alimentación Fue invitada La presidenta Del sindicato La señora Luisa Oliveros Y ella Termino en el recinto Donde manifestaba Que había Un buen entendimiento Entre la administración Y los empleados Eso es lo que se busca Y que los empleados Entiendan De que es algo De ellos De derecho De su trabajo Que es el pago De su salario Y el incremento Que le da el Estado Cada año En el despacho El alcalde de Arauca Se encuentra ese acuerdo Para que lo firme El burgomaestre Benjamín Soca Daguí En este momento Ya está Para acuerdo Para sanción Del alcalde En el día de ayer Lo firmé como ponente Y a la vez Como parte De la mesa directiva Que hago Que pertenezco Por lo tanto Ya en este momento Está solo Que el Ejecutivo Le autorice A la tesorería Para que automáticamente Empiece a hacer Los desembolsos De los recursos Que estas personas Recibirían De estos seis meses Que se le ha ido atrás Y el incremento A partir de ahorita Por el resto del año 2018 En el transcurso De la semana La administración municipal Autorizará la tesorería Para el pago De los retroactivos A los empleados De la alcaldía De Arauca Hasta aquí Una nueva emisión Más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos mañana Muy puntual A la misma hora Aquí a través De las redes sociales También en Cablevisión Canal 10 en Saravena Y en Arauca Capital A través de TV Satélite Arauca Canal 4 Feliz noche para todos No La Lapa Arauca Gracias por ver el video.